¡Hola! ¡Hola! ¿Querés aprender a pintar? ¿Querés conocer los mejores productos? Bueno, acá en Caminos del Arte vas a tener eso y mucho más. Vas a poder trabajar el óleo, el acrílico, las lacas vitrales, el maquillaje teatral, pintura para tela, pinceles, bastidores y todo para que tu proyecto sea un éxito. Contamos obviamente con la presencia de los mejores especialistas. No te vayas en esta media hora, vas a saber lo que es Caminos del Arte. Y hablando de especialistas, vamos a ver quiénes nos visitan hoy. ¿Cómo andan chicas? Muy bien. Está con nosotros Mónica Lorenzo. Ella es antropóloga, artista plástica y con solo ver sus obras uno ya está aprendiendo a pintar. Por su paleta de color y por cómo componés tus obras. La verdad, eso es muy llamativo y es lo que a mí me llamó la atención cuando vi tus obras por primera vez. Gracias Diego, además estoy muy feliz de estar acá. Me alegro y nos encanta. A ustedes que nos queremos tanto, somos amigos. Totalmente, totalmente. También está con nosotros la reina de la doble carga, la diva de los pinceles, Mónica Sayuz. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo andás Mona? Muy bien, feliz de estar nuevamente juntos. Me encanta, a mí también. Me encantó. Gracias. ¿Todo bien entonces? Con el placer a todos ustedes. Bueno, Mónica y Mónica para no ser un lío. Mónica y también está con nosotros Marcela Cerini. Marcela es psicóloga con una particularidad, ella es egresada de Bellas Artes. ¿Cómo andás Marce? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Marcela nos va a mostrar, nos va a explicar la importancia que tiene la psicología en el arte. Me parece súper interesante, ¿no? Es muy interesante realmente. Bueno, me encanta. Después lo vamos a hablar. Dale. Y Mónica, o Mona Sayuz, ahí está. Esa es la gran mona. Mona. Tiene un tip para darnos. ¿Me vas a mostrar? Sí, es re lindo. Dale, me encanta. La verdad que mostrarles esta cámara con la que me van a seguir bien de cerca. Porque es una cámara que se instala en el mango del pincel. Pero fíjate cómo podés ver bien de cerca la pincelada que vamos a hacer. O sea, todo para mostrarte el uso de los pinceles. Me encantó, me encantó. Ahora entienden por qué es la diva de los pinceles. Y hablando de pinceles, yo me voy a tener que ir a trabajar. Ah, totalmente. Totalmente. De estarla. Dale, dale, dale. Así que yo los dejo a ellos. Buenísimo. Si yo me voy un ratito, ustedes van a ver qué es lo que voy a hacer. Nos vemos. Dale. Bien, chao. Mónica, vos sos antropóloga y artista plástico. Sí. Contanos, ¿cómo es? Y te cuento. La antropología, bueno, fue mi primer amor, digamos. Y después, contemporáneamente, empecé a pintar. Y fui descubriendo cómo a mí lo que más me gustaba contar era el trabajo de la cerámica arqueológica. Es decir, un poco rescatar ese lenguaje cultural tan intenso, tan increíble, ¿no? Sí, 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 sí. Que tiene muchísima religiosidad, que tiene que ver con los ciclos agrarios, porque me gusta mucho todo lo que es la cultura andina y algo de la amazona también. Ah, qué bueno. Siempre hablando de latinamérica. Claro, sí. Y, bueno, de eso se trata, rescatarlo, hacerlo con los colores, como siempre yo te comento, que me gusta mucho la metafísica. Y entonces, poner un poco ahí ese lenguaje de color también. A mí me gustan mucho los colores, ¿no? Se notan, se notan tus ojos. Sí, no puedo desprenderme de los colores. Me encanta. Y la cerámica es muy seria también, porque si bien son los colores tierra, así que dentro de esos colores se manifiestan muy bien. Muy bueno, me encanta. Y vos, Marce, sos psicóloga. Yo soy psicóloga y estudié Bellas Artes, pero primero empecé estudiando Bellas Artes. O sea, al revés. Al revés. Primero entré en toda la parte artística, también hice danza contemporánea. Claro. Y me parecía muy importante el tema de las emociones. Y después pasé al intelecto, pero con el tiempo también encuentro una fusión entre lo que es el arte y la psicología. Ah, mucho. Donde la gente que quizás le cuesta expresar la emoción desde la palabra, por la vía del arte, logra expresarse y se puede hacer un trabajo terapéutico. Me encantó, me encantó. Pero después nos vas a contar un poco más en detalle de todo. Ahora vamos a ver lo que está haciendo Mona Sayus. Bueno, y acá me ves queriendo arrancar este proyecto que hacemos doble carga, que como decíamos con Diego, es muy mágica esta pincelada. Mira, mientras yo, lo original de hoy es que esta rosa enorme que estás viendo la hice con pinceleta. Y trabajé con un fondo muy movido, muy claro, solamente para que acompañe. Pero no me voy a detener en eso, que también lo hice con pinceleta, sino que me voy a detener en enseñarte cómo vas a trabajar esto. Porque es muy distinto a un pincel chato. Esto es como poner muy a prueba la calidad de los pinceles. Y esta camarita, que era la que te presentábamos antes, es la que me va a seguir muy de cerca en mi trabajo. Mira, yo me voy a hacer dos enormes marcas para poder venir a tirar pinceladas sueltas. Ves que el pincel lo abro, lo caminas muy bien, lo ves que lo caminas muy bien, generando un gran degradé y una gran pincelada. Fíjate que voy a volver a cargar. La humedad siempre es un factor muy importante para este proyecto. Entonces voy a venir a fluir muy bien la pintura, que vos también podés utilizar un retardador de secado. Y dentro de esta pincelada, nosotros vamos a venir a generar un montón de pequeñas y cortas pinceladas. Así, vas a pararte y suelto vas a venir a generar que este pétalo inicial que hicimos detrás abrace a todas las pinceladas que damos dentro, ¿verdad? Siempre recordá darle presión a tu mano para que vaya completando este sector y no te vaya a quedar un lugar abierto. Eso es lo que le va a dar mucha profundidad a este capullo, a esta rosa. Entonces, una vez que vos tenés diagramado esto, vos fíjate que yo cada vez que utilizo la pinceleta y que vengo a dar estas pinceladas, camino, cargo y camino en la pintura. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a venir desde acá, voy a ir calculando, fíjate que la pincelada me cierre el capullo, ¿lo ves? Ahí va, así. Es muy divertido, te da mucho la calidad que tiene el pincel, te da, te ayuda, es un factor determinante para esto. Es muy suelto y todo es muy mágico. Que vos hagas doble carga no es algo que signifique que trabajás menos, no, muy por el contrario. Estás trabajando mucho porque vas a ver que después vamos a dar toques de flotados para acentuar tanto las luces como las sombras. Entonces, fíjate, vamos cerrando este capullo. Fíjate que empujo la pintura, no es demasiado lo que tenés que hacer. Te tenés que animar a jugar con el color y con los pinceles. La verdad que estoy chocha con esta camarita a mi director, que esto te muestra bien de cerca lo que tenés que hacer con los pinceles. Entonces vas a ver que vas a poder aprender cómo se debe y muy bien y siguiendo muy de cerca la pincelada. Fíjate, yo estoy trabajando sobre un cartón entelado y fíjate que bien que corre. Y nunca volví a hidratar, pero sí te quiero mostrar algo. Yo si tengo que humedecer el pincel, va a ser muy poca agua, solamente en los extremos de afuera de la pinceleta. Y vengo, ves que venís con el filo del pincel para terminar la pincelada. Yo voy a dar vuelta la pinceleta porque el tema de la luz tiene que estar siempre del mismo sector. Entonces ahí vengo, ves, a terminar lo que son los pétalos de apoyo. Ahora vuelvo a cargar, vuelvo a caminar y quiero que tengas en cuenta algo. A medida que vos vas trabajando, vas a ir cruzando. Mirá, donde tengo dos pinceladas, vas a tirar una. Y a medida que vos vas haciendo una del sector de la derecha, vas a hacer una del sector de la izquierda. Fíjate, vengo con el filo del pincel y lo trabajo. Siempre busca la armonía del formato cuando vos estás conformando todo este diseño. Después sales sola. Una vez que vos tenés esa armonía resuelta, vas a ver que después es muy fácil. O sea, siempre busca que el capullo sea más alto que el resto de la rosa. Entonces vos vas a agregar la cantidad de pétalos y de pinceladas que te hagan falta. No cuentes cuántas pinceladas estoy dando yo. Una vez que tenés todo conformado, vas a venir del centro del capullo. Fíjate que empujo la pincelada para darle una terminación y me vengo a reunir con el primer pétalo que hicimos. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a venir desde el borde y voy a darle terminación hacia el centro del capullo de esta rosa. Una vez que nosotros tenemos esto, que lo vamos a acompañar obviamente por unas hojas, ya vas a ver el diseño avanzado, el paso avanzado que voy a dar, vas a poder enriquecer. Yo ahora voy a pasar a un paso más, voy a dejar mi pinceleta acá y voy a mostrarte un paso más avanzado en el que podés ver que fui acentuando lo que son las luces y las sombras. Entonces, ¿qué hice? Trabajé con un pincel angular, lo hidraté, quité el excedente de agua y vengo a tomar un poco de blanco para iluminar lo que son las hojas. Entonces, me paro de filo y voy flotando, voy reforzando lo que son las luces. Ahora te voy a leer el paso a paso para que tengas todos los tips y lo puedas realizar. Con una pinceleta de Torey bien ancha vas a hidratarla y vas a hacer una doble carga con acrílicos decorativos, con blanco titanio y color magenta. Una vez que esté bien cargada la pinceleta, vas a empezar a tirar los pétalos de atrás hacia adelante. Una vez que tengas toda la serie de pétalos realizados, vas a comenzar a cerrar el capullo desde la última pincelada que diste. Realizado esto, vas a empezar con los pétalos de apoyo, que son los pétalos donde se van a apoyar los de corte. Una vez conformada la forma de esta rosa, vas a completar, comenzándola a cerrar, con los pétalos de corte. Luego, reforzas con pincel angular, con pinceladas que reforzarán las áreas de luz. Bueno, espero que te haya gustado y ahora vamos a ir a una pausa cortita y vamos a ver con qué nos está esperando Diego, ¿vale? Bueno, estamos acá con Mónica. ¡Me encantó! ¿Sabes qué lindo? Muy lindo. Es muy vistosa la técnica. Sí, la verdad, me encantó lo que hiciste. Muy mágica. Sí, así es. Y, Marcela, ¿te gustó lo que hizo? Muy lindo. Está buena, ¿no? Muy interesante, la verdad, muy lindo. Bueno, sí, la regla. Sí, totalmente. Tenemos que ir a ver lo que hacés con vos al atelier. Vamos todos, vamos todos. Muy buenadísima. Claro. Gracias. Bueno, a ver, Marce, contanos, esto es lo que te estabas hablando de la psicología y el arte, vos haces arte-terapia, ¿no? Arte-terapia, sí. Y contanos en qué consiste, más o menos. Bueno, hay gente que, por ejemplo, no está tan apta para pasar una terapia a la palabra. Entonces, lo que se le ofrece a veces es a que juegue un poco con la plástica, ya sea con el dibujo, la pintura, entonces podés utilizar crayones, tempera, lo que quieras. Entonces, haces un trabajo a través de ese dibujo. Claro. Entonces, la persona se expresa a través de ahí. Nosotros le planteamos y le vamos preguntando qué es lo que le va pasando y ellos van explicando a través del trabajo que van haciendo. Y decime, ¿la arte-terapia es una terapia alternativa? No, no sería una terapia alternativa. Es una terapia. Claro. Que esa es la gran diferencia con hacer una pintura, que también uno va expresando las emociones. Y vos podés ver la emoción. Claro, yo veo, por ejemplo, artistas, Van Gogh o Goya, que se los ve, cuadros que hay como un conflicto. Totalmente. O sea, ¿ustedes pueden realizar un análisis de una persona en base viendo a lo que dibuja o lo que pinta? Sí, podés hacer un análisis, pero donde no está participando el protagonista. Claro. O sea, vos podés inferir lo que él quizás quiso decir. Pero en realidad es en relación a que vos puedas comunicarte con esa persona, con ese sujeto. Por ejemplo, si yo le pregunto a ella quizás qué quiso expresar, va a ser desde su mirada y vos vas a tener otra mirada y yo voy a tener otra mirada. Ahora, ella, Mónica, vos contá un poco tu historia. Hace 10 años esta parte, fue mucho más aún por la pérdida de mi esposo, y todas mis emociones pasan a través de la pintura. Si estoy contenta, si no lo estuve tanto. Mismo cuando tengo que tomar decisiones o estoy preocupada, me pongo a hacer una creación, una obra y canalizo a través de eso. Y se nota, yo siempre recuerdo que hace más o menos 10 años atrás estaba pintando un cuadro que pinté un perro y vos le ves esos ojos y tiene una mirada triste, tiene una mirada muy linda, pero vos te das cuenta que tiene una mirada triste, que era como estaba en ese momento, obviamente. Siempre en el arte se sublima. O sea, el punto en común que tiene el arte terapia y la pintura es que es un proceso creador que finalmente es sanador. Es sanador. De las dos maneras, nada más que vos en una terapia haces el recorrido y en una pintura lo hace solamente la persona con el lienzo que está pintando. Finalmente igual no se siente tan feliz cuando termina la obra, que bueno, haces. Y el arte terapia puede ser grupal o individual? De las dos maneras. Ah, qué buena. Vamos, vamos. Vamos de hacerlo. De las dos maneras. Ahora sería muy divertido. Ay, no, no. Claro. Me asusta lo que puede llegar a decir de nosotros, por lo menos de mí. Bueno, ¿por qué les parece si vamos a ver lo que está haciendo Mónica Lorenzo? Estaría bueno. ¿Vamos a ver lo que hace Mónica? ¿Cómo están? Gracias Diego por la presentación. Y bueno, hoy vamos a hacer este cuadro. Les cuento, es el Portal del Sol. Y vamos a comenzar desde un lienzo blanco, haciendo el dibujo previamente. Yo voy a detenerme en una vasija y en uno de los cubos. La composición son tres cubos con tres guacos. Y les voy a contar cuál fue el procedimiento, el método para hacer este cuadro. Vamos a trabajar con un retardador sobre la base que tengo acá. Y vamos a pincelar con estas pinceletas que son tan lindas de AD de Fibra Toray, que deslizan muy bien sobre la superficie, todo sobre el fondo y también sobre el cubo. Ahora vamos a poner color amarillo de cadmio para que podamos entonces ir haciendo los diferentes valores de color que aparecen en el cuadro. ¿Por qué usamos retardador? Porque vamos a hacer mezclas de tonos y el retardador nos va a permitir ir haciendo amarillos con un poquito de naranja. Un poco de naranja por acá. Van a ir mezclando de manera que esto vaya apareciendo muy luminoso. El dibujo previamente, por supuesto, ustedes lo pueden hacer con un lápiz de grafito. Y utilicen siempre la escuadra para que les quede bien situados los cubos. Una vez que hacemos esto, lo vamos a dejar secar, lo vamos a ir siempre pincelando, estirándolo sobre la base. Siempre recurrimos, por supuesto, al retardador para ir siempre haciendo mezcla. Este paso hay que repetirlo por lo menos dos veces hasta que el fondo nos guste, nos quede bien hecho y bien mezclado los tonos. También podemos agregarle un tono de ocre que es muy lindo en el amarillo y le va a dar mucho carácter a la obra. Vamos a utilizar un pincel chato. Estos pinceles son muy lindos también de Artística Dibu. No voy a usar retardador en este caso. Y vamos a usar este color. Este color está formado con blanco, gris de paint, un tono de violeta y un tono de marrón para que les quede un gris al hilado que queda muy pero muy bien con los amarillos. Van a hacer todo el fondo de la vasija. Y vamos a ir al segundo paso. Acá en el segundo paso yo ya tengo armado el fondo, como les decía, con amarillo de cadmio, naranja y ocre. Con un pincel de fibras de cerdas chinas. Estos son de AD, son filbers, son muy lindos los pinceles. Van a descargar material, miren así. Directamente descargan el material, van estirando hacia abajo con toda la carga que tiene. Vamos a ir ahora hacia arriba. El cubo tiene que despegarse del fondo. Y vamos con blanco. Después vamos a usar la espátula. Vamos estirando así. Vamos agregando color para ver más o menos donde quiero que me quede texturada la vasija. Como si fuera un cubo muy antiguo de piedra. En este caso, bueno, de color amarillo. Estos dibujos que tienen estas vasijas se llaman mitogramas. Cuenta la cultura. El mitograma es una figura religiosa. Entonces, con un liner y violeta, directamente color violeta, van a delinear toda la vasija, todo el dibujo. No tiene que ser un dibujo muy perfecto porque estas son vasijas hechas a mano que tienen sus formas de ser, sus personalidades. Es decir, los dibujos no son exactos, ¿sí? Son totalmente hechas a mano. Una vez que hacemos esto, vamos con la espátula entonces a trabajar. Una espátula a cuchara, ¿sí? La espátula a cuchara les va a ayudar a ustedes a poner y desplazar la pintura y van dejando la carga. Esta es la idea. Por eso antes lo hicimos con el pincel como para tener un color testigo donde yo después puedo ir acercándome con los colores. Vamos a ir a ver entonces el paso bien adelantado que tengo acá para que ustedes puedan ver la obra ya como la vamos finalizando. Tenemos la espátula, el reticulado y vamos a hacer el volumen, ¿sí? El volumen de la vasija, que esto sí es importante. Vamos a limpiar bien el pincel y vamos a utilizar este pincel de Cerrastiunas nuevamente. Cargamos sombra tostada y vamos sobre los costados y vamos haciendo ya el volumen. Ponemos la pintura y la estiramos hacia el centro de la vasija. Brotamos, ponemos blanco, acá, estiramos hacia abajo y vamos haciendo esto. Formamos acá. Es decir, cuando uno hace un volumen tiene que observar muy bien de la realidad, ver la posición que tiene el objeto sobre lo que estamos pintando. En este caso, el blanco nos va a ayudar mucho para dar esa luz intensa que tiene y que el volumen se vea, ¿sí? Frotan y van haciendo estos colores. Bueno, vamos a dejar acá. Creo que es muy apasionante pintar estas vasijas, como le decía Diego hoy. Realmente es un tema muy lindo. Y ustedes, bueno, con todos los datos que le di seguramente lo van a poder aprovechar y divertirse mucho con estos proyectos. Vamos entonces a leer el paso a paso. ¿Qué les parece? Comenzamos a hacer el fondo en color amarillo. Previamente humectamos con retardador la base. El cubo también lo pintamos de amarillo claro. Y luego, con espátula, comenzamos a depositar colores. Blanco, naranja, ocre, amarillo y tonos de siena natural para darle carácter a la piedra. Hacemos un pleno de color sobre la vasija y una vez seca, diseñamos el mitograma al que luego vamos a delinear con violeta puro. Una vez que está seco, comenzamos a trabajar los volúmenes. Bueno, esto fue todo por hoy. Buenísimos los trabajos, chicas, que hicieron. Me encantó. Vamos a entrar acá. Tus ámforas, las rosas que hiciste cuando le carga. Buenísimo. Si quieren saber más de nosotros y quieren entrar en detalle de lo que hicieron las chicas, pueden entrar al canal de YouTube Caminos del Arte o a la fanpage de Facebook CaminosDelArte.tv. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros y nos vemos la semana que viene. Chau. Buen fin de semana. Chau. Chau. Chau.